Porque ninguna mañana es igual, The Morning Beat Bienvenidos a Weird News con las noticias del mundo del espectáculo pero de una forma diferente que llega a ustedes gracias a Claro porque en Claro estamos para ti ¡Da la vuelta a la ruleta! De una vez De Industria Charlie, señores A ver, ¿con qué salta? A ver, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la noticia? ¿Qué pasó? Ay, algo malo, pero puede ser bueno también ¿Cómo así? Señores, Adele ha terminado con su esposo Ah, un fil de canciones ¿Tú sabes que eso viene? Oye, mira ¿Cuál es el personaje? Bueno, yo soy amante de Adele, que no es mentira O sea, no vas a tener que actuar ahí Y voy a comprar el CD desde ahora Vamos a ver cómo que pasa Me está saliendo a comprar el CD de Adele A comprar el CD que no va a salir Ok, ok Ok, ok ¿Tú la atiendes? Yo la atiendes Buenos días Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Sí, buenos días No, simplemente vine a comprar el CD nuevo de Adele El CD nuevo de Adele Ajá Lo más seguro 29 se llama Porque el otro era 25 O sea, que te tiene que... ¿verdad? Hasta el título le puso ¿Tú sabes si hay un CD nuevo? No, con el file yo creo que ya se acabó No tenemos más Pero Touring 9, no Eso no ha salido Pero Touring 9, no ¿Cómo va a ser? ¿Pero ya terminó? ¿Hace como una semana? ¿Hace cuánto? ¿Terminó hace una semana? Sí, se va a divorciar de su esposo O sea, eso significa que ya La música sale ya ¿No? O sea, que tenemos que tener un CD aquí adentro Sí Porque terminó hace una semana Digo, yo no sé Yo vi rumor en Instagram y cosas que ya salió No, ustedes no lo tienen Déjame llamar al 911 Sí, vamos a ayudarla, por favor ¿Por qué? Policía, bucala ¿Hola? No ¿Es mí? ¿No? ¿No? Mira, pero O sea, ¿fue un asunto de mutuo acuerdo? ¿O cómo fue la cosa? Yo no sé, yo creo que fue ella que terminó Ya, ya estabas harta Óyela No, fue a propósito ¿Dónde están poniendo esto? Nadie está escuchando nada Usted está escuchando música ahora mismo Sí ¿Tú no la oyes? Zenny, llámate a alguien, por favor Disfruten Sí, sí, sí Estoy llamando ahora Disfrútenla Pero si fue ella que votó Si fue ella que votó No hay canciones Sí, 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 hay canciones Tú verás Yo me imagino todo lo que pasó esa Yo quiero estar ahí loca Porque llegan a esa canción A ver que es lo que Sí, bueno, me han llamado ¿Cuál es el problema? Sí, esta persona Esta persona Está buscando un CD que no exista Esta gente está exagerando, señor Esta gente está exagerando No, váyase ¿Usted ve la noticia? No, no me importa Váyase Espérese, policía ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, my God! Esta va a ser tú, de verdad, Meg Tú dices que tú no estás actuando ahí No Y nosotros calmándola Y nosotros calmándola No estábamos actuando tampoco Qué pena Que lo primero que yo pensé Cuando salió esta noticia Fue en la música ¡Eso es instantáneo! Yo, espérate Señor, esa mujer Mira cuando está heartbroken Salen los milagros de ahí ¿A quién le pasa eso también? A Taylor Swift Sí, a Tay Tay ¿Tú no quieres caer en boca de Tay Tay? Yo no quiero caer en boca de Tay Tay Yo no quiero caer en boca de Tay Tay Y Ariana Grande ¿Cómo es? I thank you next Gracias Imagina que en vez de escribir canciones de despecho Escriba canciones como de empoderamiento Uy, eso fuera genial Amo mi individualidad y todo eso Adel 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 Gracias a Claro Porque en Claro estamos para ti Con las noticias del mundo del entretenimiento Pero de una forma diferente Bueno Qué weird eso Que los fans están felices cuando la votan O que él le lo sufre y lo sufre y con ella Sí, 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 está raro Pero, ok Es la dinámica muy rara Te lo digo que está raro ¿Qué fue? Pero la amamos, te amamos Adel Amas la música, Adela Ella no Sí, evidentemente Bueno, señores No nos podemos ir sin otra oportunidad Para entrar en esa tómbola Que vamos a jugar Que vamos a jugar Qué mejor forma de que del Morning Beat Sing Along, baby Pero hablando de música Bueno, pues se preparen esas gargantas Vamos a vocalizar A calentar la voz Con la música que te vamos a poner Pero cuando regresemos Te toca a ti cantar, ok A ti Mientras tanto, Adel Take it away Mientras tanto, Adel